Lo más importante es volver a entrenar. Lo hizo, me he sentido muy bien y lo que quiero hacer es volver a hacer una opción válida para el entrenador. He tardado, pero he conseguido llegar a tiempo de ser esa opción válida. ¿Tú cómo te encuentras después del trabajo realizado? Sí, la verdad es que me encuentro muy bien, con todo el apoyo del equipo que siempre ha estado ahí conmigo, animándome, con el cuerpo de fisioterapeuta, médico. La verdad es que me encuentro bien. Ahora sí, he vuelto a entrenar bien, sin dolor y eso es lo más importante. ¿Fue precipitado volver en San Petersburgo? Quizás a lo mejor deberías haber esperado un poquito más o estaba dentro de los procesos normales de recuperación. Ahora mismo el partido de sábado, volver a estar apto para el partido de sábado con el Málaga y volver a hacer opción para la final de la hora. Ahora mismo no tengo molestia, ahora mismo soy una opción válida y ahora depende de la decisión del entrenador. ¿Tú crees que la decisión es al 50% o el hecho de que haya jugado más sal y que Rico le da más posibilidades para la final? La opción es del entrenador, siempre ha sido y siempre será. Te ha tenido siempre el apoyo de todo el mundo y lo he visto hacerlo bien. No solo me alegro yo, como el equipo. Hoy incluso habéis enseñado penaltis, tú fuiste esclava en los penaltis del año pasado en el título. Hoy en esta vida has quedado fuera de los penaltis. Hoy te has quedado fuera de los penaltis, sí, me despido, pero ¿crees que por eso no estarás? ¿De qué? ¿De los penaltis? Sí, por ejemplo. ¿Han sido penaltis de broma? Han sido... Yo voy para los enserios. ¿Tú crees que los penaltis es una de tus especialidades? No, no es una especialidad, sino una bendición que he tenido toda mi vida. Gracias a Dios he ganado unas cuantas finales por penaltis, pero sin bendición, sin suerte, ya me lo perdí.